¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaran Y hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Ay, chiquitita ¡Como la quiero! ¡Como la quiero! Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congele el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Ay, canija ¿Por qué nos pones a pistear así? Se me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Ay, 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 ay ¡Uh! Gracias por ver el video.